Bienvenidos Millenial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de la vida de un Millenial. Esperamos que se encuentren muy bien. A todos nuestros oyentes que van en los carros, en los tacos, les mandamos un fuerte apoyo para esos momentos de dificultad. A los oyentes que están desde sus casas y también un saludo muy especial a las personas que están trabajando, un calibrazo que sigan con sus labores y las que están en sus tiempos libres, que sigan disfrutando de ellos. Así que, bueno, no siendo más, hoy les traemos un episodio que nos va a nutrir, un episodio que nos va a servir para aprender. Es un tema bastante Millenial que se ha venido tratando con los años. Yo creo que se ha ido generando un poco más, se ha ido incrementando esta situación en el día cotidiano, en nuestras labores, en nuestro estudio, en nuestros estudios, en nuestros trabajos. Así que quisimos traerlo para tratarlo porque esta es una comunidad que está creciendo, es una comunidad que queremos darle un buen mensaje, un aprendizaje. Y bueno, inicialmente saludamos a Sabrina Daniels. Sabrina, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola amigos Millenials que nos escuchan desde donde sea que estén. Estamos felices de este nuevo episodio, que es un episodio especial, porque como ustedes ya saben, normalmente traemos a un invitado, pero hoy decidimos hacerlo nosotros dos para hablar de un tema que yo sé que muchos de nosotros inevitablemente vivimos en nuestra realidad. El tema de hoy es... Proclastinación Proclastinación Bueno, aquí voy a contarles, yo he tenido un poco, un pequeño problema con esta palabra, porque siempre digo proclastinación, y Sabrina siempre me mira, hombre no se dice así, se dice Proclastinación, entonces yo creo que pueden ser muy comunes, entonces para los oyentes que de pronto dicen también proclastinación, muchachos no se dice así, se dice con R, procrastinación, iba a tratar de decirlo bien durante todo el podcast. Bueno, antes de empezar también saludar a las personas de los otros países que nos han venido escuchando, que se han venido sumando a esta comunidad, invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram, arroba la vida de un millenial, ahí montamos un contenido muy interesante, no solo de los temas que hablamos en el podcast, sino sobre muchas otras cosas que, pues, como dije al principio, nos ayuda como a aprender y a mejorar nuestras situaciones del día a día. Entonces, bueno, entrando en materia, comencemos por lo primero y lo básico, ¿cuál es la definición? La definición de procrastinar es posponer, aplazar tareas, deberes por otras actividades que nos resultan más atractivas, más agradables, más gratificantes, pero que realmente al final no son relevantes ni aportan nada, pues, a la estructura que tenemos de nuestro día. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Porque sentimos un alivio temporal y eso es lo que hace que se convierta en un círculo vicioso y lo volvamos un hábito crónico. ¿Por qué? Como ya lo hemos mencionado en otros capítulos y de hecho en varios de los posts que tenemos en Instagram, el cerebro lo que mantiene buscando es placer. Entonces, la procrastinación es como un placer momentáneo que hace que nuestro cerebro entre en su zona de confort y se sienta cómodo haciéndolo. Bueno, ahí me gustaría también, pues, para la gente que le gustan como las palabras, agregar que procrastinación viene del latín procrastinare, que es una unión de dos palabras que es pro, que significa adelante, y crastinus, que significa mañana. Entonces, sí, en definitiva, y según la RAE, significa diferir o aplazar. Bueno, también tenemos otra definición que ya viene un poco más desde la psicología, que habla que procrastinar es igual a un trastorno del comportamiento. Entonces, como muchos lo pensábamos, procrastinar realmente no es un asunto de ser menos productivo, sino un asunto de las emociones. ¿Por qué? Porque el acto que solemos posponer es un acto que se percibe como abrumador o algo desafiante, inquietante, peligroso, difícil, aburrido. Entonces, nuestro cerebro toma esa conducta evasiva y lo guardan en las emociones. Y bueno, ahí es donde empezamos, pues, a evitar todas esas obligaciones que realmente deberíamos hacer. Sí, es interesante porque mira que nosotros somos seres que buscan constante placer. Entonces, siempre nosotros vamos a tomar las situaciones difíciles o las situaciones que nos ponen a prueba, que nos sacan de la zona de confort, para posponerlas. Entonces, miren que nosotros, por ejemplo, las personas que les gusta el fútbol, nunca van a posponer un partido de fútbol. O las personas que les gusta ver Netflix, nunca van a posponer Netflix. Entonces, ese es un punto clave en el tema de procrastinar. Y mira que hay algo muy interesante que, como tú mencionabas ahorita, que lo que nos gusta no lo vamos a aplazar, pero lo que no es como lo primero que aplazamos y muchas de las cosas que aplazamos realmente son cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, el deporte. ¿Cuántas personas no han dicho, ay, esta semana voy a hacer mínimo cuatro veces deporte a la semana y terminan haciendo cero? O ir al médico tan sencillo como tomar una cita porque te sientes mal, tienes un problema en los ojos, no sé, y te apereza tomar la cita porque es tedioso, porque pierdes tiempo cuando realmente lo puedes hacer en diez minutos o menos, y es algo de tu salud o el sueño incluso, que muchas veces decimos, listo, y me acuesto a las diez, apago el celular y terminamos en la cama, mirando Instagram, se nos pasa una, dos, tres horas y terminamos acostándonos a las cuatro de la mañana. Yo me veo muy reflejado ahí, bueno, en varias cosas de lo que hice, porque a ver, en cuanto al deporte, pues yo tuve una época que era muy disciplinada haciendo deporte y lo hacía en mi casa, realmente le daba a diario y me gustaba, me gustaba, para mí no significaba como algo negativo porque como que dispersaba la mente, pensaba siempre en la meta, pues ya lo vamos a hablar más adelante, pero el tema de las metas también es muy importante ahí. Entonces, yo no sé, ya cuando empecé a ver, no sé, o sea, es que no es como también de temporadas, pero hubo un momento en el que yo ya empezaba a como que, ah, tengo hambre, más bien voy a comer algo suavecito y después hago ejercicio. Entonces ya comía y cuando ya comía, ah, hacer ejercicio, acabo de comer, no es tan bueno, mejor voy a esperar un ratico y hago ejercicio. Entonces uno siempre terminaba como que, ah, no, y entonces después, ah, no, ya está muy tarde, entonces no lo voy a hacer. Entonces mira, mira que uno mismo se sabotea. Y en lo otro que dijiste, el sueño, también muy identificado, porque ahí yo soy una persona que me gusta mucho trasnochar, aunque tengo que madrugar, entonces es un conflicto para mí. Sí, porque también es como, ya son las once de la noche, no, me veo este videíto en YouTube y me acuesto. ¿Cuál es el único videíto de YouTube? O sea, te falta lavarte los dientes, te falta empillamarte, te falta arreglar el arenero de los gatos, entonces yo sé inconscientemente que yo no me voy a acostar antes de las doce. Entonces, sí, son temas, son temas pues muy naturales del ser humano. Sí, es curioso porque son temas que realmente nos hacen bien, pero por algún motivo nuestro cuerpo no quiere hacerlo. Entonces, bueno, hay otra cosa también que me parece súper interesante, que también está en la procrastinación y que vemos mucho cuando emprendemos nuestros propios proyectos o muchas veces las personas tienen sueños y como por ese miedo a realizarlos o por decir, ay, ¿será que voy a tener el tiempo suficiente o será que no me va a dar plata o no sé qué? No los hacen y entonces se proponen metas como, listo, este año emprendo, creo mi empresa y no lo terminan haciendo. Cada vez que lo van a hacer, como tú decías, pasa algo, ay, entonces voy a ver televisión o ay, voy a arreglar mis esmaltes, cosas que uno nunca haría, pero se pone como esa excusa porque no lo quiere hacer en ese momento. Entonces, eso también va muy de la mano con la psicología que ahorita hablábamos, que al cerebro le encanta tener como esa recompensa inmediata y procrastinar puede ser una recompensa inmediata. Sí, entonces nosotros por eso aplazamos esas cosas importantes, pero entonces ahí la reflexión es que mira que nosotros todos los años solemos proponernos nuevas metas, ¿cierto? Y muchas de ellas probablemente ya nos las hemos propuesto en años anteriores, las más famosas, hacer ejercicio, estudiar inglés y al fin de cuentas llega el año y ay, es que tuve mucho trabajo, ay, es que no tenía dinero, o bueno, cualquier excusa. Siempre encontramos una buena razón para no cumplirlas, ¿cierto? Pero entonces la cuestión es que si sabemos que las metas y los objetivos, pues y los deberes que vienen para el cumplimiento de esos objetivos nos llevan a la posición de vida que anhelamos, entonces, ¿por qué hay un constante saboteo en nosotros? Y hay que entender algo, y es que la procrastinación no es algo como que tú estés mal, ¿cierto? O algo para sentir que eres el único que lo haces, no. La procrastinación es un efecto que hay en todos los seres humanos, es algo natural, y entonces por esa misma razón a veces es tan complicado superarlo, porque viene de nosotros mismos, de nuestro instinto, de nuestra naturalidad. Entonces generalmente lo que viene de precisamente lo que somos, pues como seres humanos, esos comportamientos a veces es difícil superarlos. Ahí se me viene algo y es, aquí en Colombia, Sabri, nosotros tenemos un dicho, pues tú también eres colombiana, pues si lo debes conocer, y es que los colombianos todos lo dejamos para última hora. Yo quiero que de pronto tú que has vivido en otros países y también estudiado tu carrera en Canadá, nos cuentes qué tan cierto es eso. ¿Es verdad que los colombianos procrastinamos mucho y dejamos toda última hora o cómo son las demás personas del mundo? No, pues Sebas, yo pienso que es como tú lo decías, eso está como en nuestra constelación familiar, viene de nuestros ancestros. De hecho yo estaba escuchando un video hace poquito que me identifiqué mucho con situaciones que a mí me pasaron en la universidad, y que también creo que no lo hemos mencionado, pero uno procrastina mucho en la universidad, mucho con el estudio. Y es que yo escuchaba a un man que contaba, pues tenía que hacer su tesis de grado, y pues la tesis siempre te la dan como un año antes o seis meses antes, bueno, depende del país en el que vivas, pero él empezó y no la hacía, y no la hacía, y no la hacía, iban pasando los meses, los días, las horas, hasta que llegó el momento en que faltaban dos días para entregar la tesis, y el hermano le tocó hacer eso en dos días. Entonces imagínate, y eso yo lo viví en la universidad, mucha gente deja los trabajos para lo último, es como una, ¿cómo lo hago después de esto? ¿Después de qué? Y finalmente termina haciendo todo último minuto. Entonces, yo creo que muchos estudiantes lo viven, mucha gente en el trabajo, y bueno, debe tener como su razón psicológica, pero también trae demasiadas consecuencias. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la procrastinación? La falta de productividad, la atención, el estrés, sobre todo también que empezamos a tener baja satisfacción con nuestra vida, porque somos como, ay, este tiempo que lo usé viendo televisión lo hubiera podido usar haciendo algo que me gusta, o trabajando en mis emprendimientos, o bueno, tareas que tenemos pendientes que son mucho más importantes, y también además de eso, crea hábitos deficientes, y bueno, se pueden derivar un montón de enfermedades y también conflictos con nuestras propias decisiones, que al final nos hacen vibrar bajo. Sí, de hecho, ahí dijiste una cosa muy importante en las consecuencias, y es que nos hacen sentir bajoneados en nuestra vida, porque yo estoy seguro que a todo el mundo le ha pasado que cuando mira esas metas que tenía, no sé, en la semana, en el mes, o en el año, y se da cuenta que no las logró, pero sí las pudo haber logrado, eso afecta mucho emocionalmente, uno, ah, güey madre, pero es que lo interesante ahí es que no lo cambiamos, si me entiendes, porque mira que es una situación que transcurre mes tras mes, año tras año, y seamos honestos, si todos dejaríamos de procrastinar, y hacer realmente las actividades que nos llevan a los objetivos de vida que nosotros queremos, habrían muchos millonarios, pues para la gente que el objetivo es conseguir dinero, habrían muchos profesionales exitosos, habrían muchas personas que están viviendo la vida que realmente quieren vivir, habría mucha gente que espiritualmente está mucho más desarrollado, si su objetivo es meditar más, no sé, ¿cierto? Entonces, también el objetivo que nosotros, y por eso también, pues hay muchas razones por las que hicimos este podcast, pero también para comentarles, y para que lo hagan en este momento, y mientras escuchen el podcast, es cuestionémonos, ¿qué vamos a hacer para que realmente cumplamos esas metas? ¿Qué vamos a hacer para vencer esa naturalidad de procrastinación? Yo digo que porque esté nuestro impulso no significa que sea bueno, por ejemplo, nosotros pues somos humanos y somos instintivos, si por ejemplo en ciertas ocasiones hay ese instinto también de hijueputear al otro, pues de enojarnos con el otro o de pelear con el otro, eso no significa que esté bien, ¿cierto? Aunque sea un instinto natural. Entonces, sí, muchachos y muchachas, la invitación es que nos cuestionemos, tratemos de interiorizar el por qué hacemos eso, como lo hemos venido hablando, para que cuando nos suceda lo paremos. Ahora, ¿cuáles son las actividades que podemos hacer para tratar de evitar estos momentos de procrastinación? Bueno, eso es muy importante porque son actividades que son muy sencillas de hacer y que realmente cambian vidas, si sabemos realmente tomarlas como hábito, porque eso es muy importante, coger el hábito de hacerlas. Entonces, la primera es háganse una agenda, si sea en el computador, en el celular o física, pero tengan una agenda con todas las tareas que ustedes tienen que hacer en el día y procuren ponerlas como en lista de prioridad. Entonces, si lo más importante del día es hacer una llamada al médico, al banco, a la universidad, al trabajo, háganla. Ahí me gustaría agregar algo y es que yo vi, estuve pues como en una capacitación de manejo del tiempo, se llamaba la clínica del tiempo, muy bacana. Entonces, pues si alguien ha tenido como la oportunidad de hacerla. Y entonces ahí decían que debemos diferenciar entre hacer una agenda y una lista de pendientes, porque la lista de pendientes son actividades que nosotros queremos hacer, pero todavía no hemos establecido un plazo para hacerlas. Y en cambio en la agenda ya tenemos una fecha para realizar esa actividad. Entonces, la agenda se nutre de la lista de pendientes. Entonces es importante tener las dos. Y yo creo que a todo el mundo le ha servido hacer una lista de pendientes. Porque, pues por ejemplo, en el trabajo surgen muchas cosas. Y si uno está en una reunión, digamos con el jefe, o si no tienen jefe, en una reunión que se les presenta como algo para hacer y ustedes, no, yo en la mente la recuerdo, con todas las cosas del día a día estoy seguro que no la van a hacer. O si la recuerdan, siempre la van a postergar. Y por ejemplo, a mí me ha pasado, y yo lo digo porque es una experiencia propia, y es que cuando yo estoy en una reunión y anoto las actividades que salen de esa reunión, es como un papelito que, digámoslo así, uno siempre le estorba. Porque entonces uno siempre está haciendo ese papelito y es, mi madre, ¿cuándo voy a hacer esto? Mi madre, ¿cuándo voy a hacer esto? Y al final, generalmente, con mayor probabilidad, vos terminás haciendo eso. Entonces, era una acotación pues ahí como entre la agenda y la lista de pendientes. Excelente, súper interesante eso de la diferencia, muy bacano. Yo no tenía ni idea, pero es verdad que hay que saber diferenciar para entonces también saber a qué le damos más prioridad. Otra cosa muy importante es la energía que tenemos. Entonces, por ejemplo, tú para realmente hacerlo lo más teso, lo que te parezca más difícil, más tedioso, más molestoso en el día, lo tienes que hacer cuando tengas más energía. Por ejemplo, si tú eres una persona que te cuesta mucho hacer deporte, entonces hazlo en la mañana. Y ahí va un libro muy interesante que yo estuve, no me lo leí todo, pero estuve pues obviando que se llama comerse un sapo. Entonces, ¿cuál es la teoría de comerse un sapo? Si a usted le dicen que tiene que comerse un sapo en el día, ¿usted en qué momento del día se lo va a comer? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Si quieres salir de eso lo más rápido posible porque comerse un sapo debe ser la cosa más desagrable del mundo, normalmente uno lo haría en la mañana para que ya el resto del día no estés pensando en me pucha, me tengo que comer el sapo en la noche y todo el día estás estresado y no sabes qué hacer. Entonces, esa regla pues aplica para las actividades que consideramos más tediosas. Por ejemplo, hacer deporte. Si te cuesta mucho hacer deporte, hazlo en la mañana. o si te cuesta mucho cocinar, hazlo en el día en que tengas más energía para dejar la comida lista para toda la semana. Es muy importante evaluar todos sabemos en qué momento somos más activos, hay gente que es más activa de día, otros más de noche, otros en la tarde. Entonces, bueno, y en esos momentos del día haces las tareas que requieren más esfuerzo para ti. Muy importante eso. Yo creo que también es que a todo el mundo le paga, es que estoy seguro, yo creo que todo el mundo oye eso y de mí mismo ah, sí, me acuerdo de aquella vez y seamos honestos con nosotros mismos. La tarea más importante que hacemos es la que, o bueno, la tarea más importante que debemos hacer y que en ocasiones yo creo que generalmente es de pronto como la que más nos saca de la zona de confort, entonces la que más le huimos y la que más procrastinamos es la que siempre le estamos, si uno en la mañana sabe tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y se pone no sé a mirar el correo, tengo que hacer, entonces termina de hacer el correo y no, espérame que tengo que hacer una llamadita después de la llamada y entonces lo va postergando pero vea, si usted termina y también lo digo por experiencia propia porque con todo este tema que le hemos venido pues como estudiando y con esa capacitación que les conté, uno siempre si se pone la tarea de hacer la tarea que más requiere esfuerzo y la que más está huyendo a principio de día es lo más satisfactorio del mundo, uno siente como un placer después de hacer eso, es como una recompensa, es un alivio y vos ya sentís como que el resto del día lo tenés como libre, pues a mí me pasa eso, como esa tarea que me tiene pensativo que no sé qué, la hago a las 7 de la mañana, yo siento como que el resto del día lo tengo libre. Total, total, por eso hay que comerse el sapo más temprano o el momento que usted más quiera. Bueno, la otra regla que también es muy bacana es la regla de los dos minutos, entonces, bueno, todos tenemos dos minutos en el día para tomarnos el momento de empezar una tarea, entonces lo importante realmente acá es empezar. Ah, y una cosa muy importante también, cuando ustedes hagan la regla de los dos minutos asegúrense de estar completamente concentrados en eso, o sea, no tengan el celular al lado, no tengan el amigo al lado, no, o sea, tomen el tiempo para que esos dos minutos su cerebro esté concentrado y tomar el tiempo de empezar la tarea y muy seguramente se van a enganchar y ya no van a ser dos minutos, van a ser el tiempo que necesites para finalizar esa tarea, entonces es algo muy sencillo, o sea, volvamos con el tema del ejercicio, o sea, hacer 20, 30 minutos de ejercicio en el día no te quita nada, o sea, tienes, bueno, no 24 horas, pero digamos que tienes 12 horas para vivir tu día, cómo no puedes sacar 20 minutos para hacer algo que es productivo para ti, entonces es muy importante tomar todas estas reglas y todo lo que les hemos listado acá como hábitos, porque una vez que se vuelve un hábito ya se pues entra en tu inconsciente, en tu mente y empiezas a volverlo una realidad y te empiezas a volver una persona más productiva, más sana, más consciente, también mucho más activa porque la procrastinación yo creo que también nos apereza, entonces, bueno, bueno, otra de las reglas también que me parece muy importante es, y que también lo recomiendan muchos los expertos, es rodearse de personas que no procrastinen, que sean activas, nosotros siempre hemos conocido en la vida una persona que es como que está dispuesta a todo, que es como listo, vamos a hacer esto, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a mercar, lo que sea que tiene que hacer, lo hace ya, entonces, esa gente, ¿qué es lo que pasa? que uno como que lo contagia, si no tiene como ese referente de energía, vas a querer hacer lo mismo, vas a tener el ánimo más arriba, en cambio, si te estás rodeando de personas que son todo el tiempo ay, qué pereza esto, ay no, vení juguemos videojuegos, ay no, eso, o sea, que van dejando todo a lo último, vas a terminar copiando esa actitud, entonces, muy importante rodearte de gente que sean productivas, que sean proactivas y que te animen a hacer tus pendientes. Es hasta súper interesante porque yo no la había escuchado, pero tiene todo el sentido, de hecho, cuando uno se pone a leer estos libros de crecimiento personal, empresariales, siempre le dicen a uno que uno es el promedio de las cuatro personas con las que más se relaciona y lo que vos decís es completamente cierto, cuando uno está con un grupo de amigos que es muy alegre, uno termina pegándosele esa alegría, cuando uno está en un grupo que es muy perezoso y que deja todos los trajos a lo último, uno siempre se le va a pegar eso, entonces, estoy muy de acuerdo porque uno también sentiría esa presión como que, ay no, mira, esta gente tiene todo listo y yo ni siquiera empezaba, entonces, esa está muy buena y bueno, ya hay otras que, hay una que me gusta mucho y que yo la aplico también, es pensar en las consecuencias porque cuando uno, cuando uno está en ese momento de duelo, en ese momento en el que siente que está a punto de desfallecer en la procrastinación la idea es siempre pensar en las consecuencias por ejemplo, yo cuando a veces que estoy muy cansado y tengo que hacer algún trabajo de la maestría yo lo que pienso es si no lo hago hoy en este momento mañana voy a estar en la misma situación y posiblemente más estresado porque ya se va a aproximar más el día y voy a tener menos tiempo de hacerlo por ejemplo, un trabajo que nos pongan en la oficina si uno lo posterga hay más probabilidad de que le quede mal hecho o de que no lo termine haciendo entonces, ¿para qué no lo hace de una vez? esa es muy buena y hay una que no hemos mencionado que también es vital yo diría y es ponerse metas y objetivos medibles porque también es del ser humano caer en el de voy a bajar tres kilos porque también es muy del ser humano decir que quiere algo pero esa meta no está bien estructurada no está bien delimitada o sea, es una cosa vaga es como ay no quiere ser quiere ser un atleta pero entonces quiere ser un atleta de qué quiere ser un atleta cuándo cuánto tiempo te vas a demorar cuánto vas a entrenar para lograrlo entonces yo creo que ponerse metas y objetivos medibles es vital y medibles también es tener algo que siempre te esté recordando ese objetivo por ejemplo yo utilizo mucho poner papeles en mi cuarto que siempre me estén recordando como el objetivo que tengo y que antes de dormir siempre esté ahí recordándome esto 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 y ya el último bueno hay muchos si uno se pone a estudiar es realmente muchísimos hay otro también que se me viene a la mente que yo creo que ya lo mencionamos pero tal vez no tanta pues con tanta profundidad y que es algo que yo sé que a todos los millennials y centenials también nos pasa y es el tema de las redes sociales cuánto tiempo procrastinas tú en redes sociales y eso lo puedes ver lo puedes ver en tu instagram lo puedes ver en las estadísticas que te da tu teléfono entonces yo te invito realmente a que lo mires porque ahí es donde te das cuenta que cuánto tiempo pasas en tu celular de hecho yo hace un tiempo estaba con una amiga y estábamos mirando eso y ella era algo absurdo pasaba como ocho horas en instagram diario imagínate eso fue en pandemia pues cuando no teníamos nada que hacer pero igual ocho horas es yo creo que prácticamente la mitad de tu día en redes sociales entonces mira también para que usas las redes si las usas para algo que te inspire o que te ponga más activo o si es solamente como para pasar el tiempo o ver memes o páginas de videitos porque realmente es algo muy de nuestra generación y nos quita demasiado tiempo no pero total el tema de las redes sociales y la procrastinación es como es como lo mismo entonces y de hecho cuando uno ve la estadística porque es que si uno no ve la estadística uno no es consciente de eso cuando uno ve la estadística uno dice oh my god parce yo estoy pasando este tiempo del día en esta y entonces ahí es donde uno se da cuenta parece que realmente no es que no tenga tiempo sino que es que no estoy utilizando correctamente el tiempo y bueno ya la última que les iba a decir que yo creo yo creo que es la más importante pero la más difícil y es que hay que tener responsabilidad de nuestras vidas y de nuestras acciones y eso eso suena muy poético y lo es y es que mira si vos te pones a pensar el único responsable de lograr tus objetivos sos vos el único responsable de hacer las cosas a tiempo y y de lograr lo que querés sos vos y también el único que se va a sentir mal por no hacerla sos vos exactamente entonces la responsabilidad recae totalmente sobre nosotros y es concientizarnos de nuestra vida también es un tema de amor propio porque si nosotros miramos a los grandes a las grandes personas les ha tocado lucharla y les ha tocado aprovechar bien el tiempo y bueno entonces no pongamos a la gente famosa para que no nos para que no se sienta la cosa como muy lejana vea la persona más cercana suya que considere exitosa y vea los esfuerzos que le ha tocado hacer para llegar ahí véala y cuestionese qué ha hecho esa persona a diferencia de usted para estar en el lugar en que está total porque es que todos tenemos las mismas 24 horas entonces porque hay gente más exitosa que otra teniendo el mismo tiempo porque lo sabe usar porque tiene también más amor propio como tú dices Sebas porque es más consciente de la meta y no se pone tantos peros ni tantas barreras porque como ya lo dijimos la procrastinación es un sentimiento va mucho va muy arraigado a las emociones y al miedo entonces es también quitarse todas las barreras mentales que tenemos y empezar a hacer lo que realmente queremos ser totalmente ahí va la reflexión entonces sí a fin de cuentas este fue un espacio hoy pues no les trajimos una historia propiamente de una persona pero sí una historia del común porque la procrastinación es una historia del común y es un hábito que tenemos los seres humanos que hay que hay que domar yo creo que nadie puede decir que no quiere salir adelante creo que todas las personas en el planeta quieren mejorar su situación de vida y mejorar su situación de vida no siempre implica mejorar su situación económica también puede ser mejorar su situación espiritual mejorar su situación en temas familiares mejorar su situación en temas de amistades entonces la reflexión aquí es que se cuestionen ustedes mismos que se cuestione cada uno y que este es un tema como lo acabamos de decir personal nosotros mismos somos los que tenemos que resolver las cosas en nuestra vida para poderlas cumplir y hombre qué bello sería que todos nosotros pudiéramos lograr las metas y los objetivos que nos ponemos entonces nada la invitación es que reflexionemos sobre el tema que miren todo lo que les hemos dicho acá y hagan como un review de su vida y vean qué aplica qué no aplica y sí la cosa es que saquemos algo positivo de todo esto entonces de parte de Sabrina y yo deseamos enormemente que todos ustedes salgan adelante que todo este contenido que estamos realizando en este maravilloso podcast llamado la vida de un millenial les sirva en su día a día que aprendan cosas nuevas que se diviertan también con las historias y anécdotas que contamos acá y bueno ya como para ir dándole cierre a este podcast invitarlos claro que sí a seguirnos en redes sociales en youtube también estamos como la vida de un millenial y si eres una persona que quiere contar su historia para que los demás se inspiren estamos totalmente abiertos a que lo hagamos a buscar el espacio y bueno invitar también a las personas del exterior a que igual si no estás en Colombia lo podemos hacer por diferentes medios ya hemos tenido invitados de otros países esta es una comunidad creciente maravillosa los invitamos a seguirnos a la próxima semana en un nuevo episodio de la vida de un millenial les mandamos un cálido abrazo y chao 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 Gracias por ver el video.